En Europa soy un don, vale, Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos anoche por millón, dime Panamá donde están las yales. Ella solo quiere alcohol, cabaco y ron, y la fiesta se enciende, se pone bacana, si llego yo, brillando como el sol, el resplendor, la mena me mira, se muerde la boca, le acerque mi pantalón. Yo te becas todas las noches, dame una vuelta en mi coche, está con Pito Prado, vestidito Dolce, que se empañen los billos del coche. Y en Europa soy un don, vale, Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos anoche por millón, dime Panamá donde están las yales. ¿Dónde están los cueros que rapan? La soltera y la casada, la chapeadora, la flaca culona, ¿dónde están las más interesadas? Mándale al acceso privado, para tener sexo privado, para agarrarla del moño y jalalo, dale un derrizado. Las mujeres que eran su asfixie, nos las dimos primero, porque ustedes son mantenidos y nosotros chamaquitos agueros, para conseguir efectivos tuvimos que hacer juideros, por eso le faltamos al respeto al dinero. Y en Europa soy un don, vale, Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos anoche por millón, dime Panamá donde están las yales. Vamos al juego, vamos al game, que no hay timer pa' los haters, prendí el maquinón, na' ma' hay que darle, bien de fete aroma, pinta y pedale. Llegó el menor, la que hago, 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 y todo el mundazo, hago, 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 hasta yo estoy moca, freaky a mi hermanao, porque hay muchos desafinao, y sus mujeres locas que le hagas ao, es que yo la activo y ellos la ponen en down. Llegamos a las 10, todo es más bonito, un piquete de ricos al seguridad, que no me tiren fotos, que ando con la paga y la noche de los controles. Un trago de whisky a la roca, si cuando llegamos se nota, es tanta la forma que si aparecemos tu novio se vuelve una loca. Después nos vamos de aquí, de Puerto Rico a Madrid, de Red a Medellín, sobra FTP, money, haciéndole el solen, mis cuentas de banco nos suman, multiplica monitores. Don, 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 vale, Santo Domingo, un viguerón, dale, Colombia, un parce, Puerto Rico, un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá donde están las yales. Don, 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 vale, Santo Domingo, un viguerón, dale, Colombia, un parce, Puerto Rico, un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá donde están las yales. Don, 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 don Y la fiesta se enciende, se pone bacana, si llego yo, brillando como el sol, el resplendor, la nena me mira, se muerde la boca, se acerca en mi pantalón, oh, oh, tú estás becato a la noche, dame una vuelta a mi coche, que se empañen los bichos del coche, y en Europa soy un don, vale, Santo Domingo, un viguerón, dale, Colombia, un parce, Puerto Rico, un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá, ¿dónde están las yales? ¿Dónde están los cueros que rapan? La soltera y la casada, la chapeadora, la flaca culona, ¿dónde están las más interesadas? Mándale al acceso privado, para tener sexo privado, para ganarlas del moño y al lado, dale un derrizado. Las mujeres que eran su asfixie, nos las dimos primero, porque ustedes son mantenidos y nosotros, chamaquito agueros, a conseguir efectivos, tuvimos que hacer juideros, por eso le faltamos al respeto al dinero. Viene Europa, soy un don, vale, Santo Domingo, un viguerón, dale, Colombia, un parce, Puerto Rico, un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá, ¿dónde están las yales? Vamos al juego, vamos al game, que no hay timer pa' los haters, rendí el maquino, na' más hay que darle, bien de fete, aroma, pinta y pedale. Llegó el menor laqueado, guau, 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 y todo el mundazo, guau, 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 hasta yo estoy moca, frite a mi hermanao, porque hay mucho desafinao, y su mujer es loca que le haga ajo, es que yo la activo y ellos la ponen en down. Llegamos a la rica, todo es más bonito, un piquete de ricos al seguridad, que no me tiren fotos, que ando con la vara y la noche de los controles, un trago de whisky a la roca, si cuando llegamos se nota, es tanta la forma que si aparecemos tu novio se vuelve una loca. Llegó el menor laqueado, guau, 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 guau. Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá donde están las yales. En Europa soy un don, vale, Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos a noche por millón. Dime Panamá donde están las yales. Ella solo quiere alcohol, cabaco y ron, y la fiesta se enciende y se pone bacana si llego yo, brillando como el sol, el resplendor. La nena me mira, se muerde la boca, se acerca en mi pantalón. Tú estás de gato a la noche, dame una vuelta en mi coche, está con Pito Prado, vestidito dolce. Hey, que se empañen los bichos del coche. Y en Europa soy un don, vale, Santo Domingo un tiguerón, dale, Colombia un parce, Puerto Rico un cabrón, vamos a noche por millón, dime Panamá donde están las yales. Donde están los cueros que rapan, la soltera y la casada, la chapeadora, la flaca.